¿Qué es la figura del Intendente? Bueno, para empezar me parece que es tan triste que nuestro pueblo, nuestro querido pueblo, sea noticia justamente por este hecho. Me parece que la figura del Intendente, tanto la del Intendente como la del Sacerdote, son figuras representativas del pueblo. Por lo tanto, no es, mucho dice que es una vida privada la que uno se está metiendo, pero no lo considero así, porque si bien son elegidos por el pueblo o en el Sacerdote, representa al pueblo, tienen que tener cierta ética y conducta. Entonces me parece que la conducta que tuvo el Intendente es de lo más repudiable. O sea, mi posición es repudiar la conducta del Intendente. Bueno, que toda la gente no quiere que se vaya al Intendente de Rosario Maceno, porque todo lo que dicen es todo mentira. Y los consejales antes de hacer tantos problemas, cómo nos van a ver cuando nos inundamos o a hacer otras cosas por el deporte. Nada más que yo estoy con Rosario Maceno y lo defiendo a morir. Como soy nuevita del pueblo, me molesta mucho la situación del Intendente, en la situación que lo llegaron a poner o se expuso él, digamos. Pero pienso yo que arreglar de la mejor manera sería justo para el pueblo, digamos así. Pienso que tiene que ser una intervención al municipio. Y bueno, pero sí una intervención donde tenga el Consejo Deliberante pueda controlar también la intervención. Porque muchas veces las intervenciones no son favorables a los pueblos. Pero sí con un control o un trabajo conjunto entre intervención y Consejo Deliberante, creo que podríamos sacar a este pueblo adelante. Para mí, yo le pido al Intendente que siga adelante. Que siga adelante, que no caiga los brazos. Yo lo apoyo, yo lo apoyo. Porque yo, mira, desde chiquita me he criado trabajando, honestamente, y uno que no es mujer y sabe valorar a su persona, y sabe a dónde va a ir, a dónde no va a ir. ¿Usted cree que el Intendente tiene que seguir en su cargo? Siga su cargo. Yo lo apoyo al Intendente. Yo lo apoyo al Intendente que siga su cargo y que siga su mandato, que no caiga los brazos atrás. Si bien acá hay mucha gente, son empleados de la municipalidad y en cierta forma tienen cierta presión, ¿no es cierto?, por parte del municipio o del Intendente en sí. ¿Por qué? Porque se quedan sin trabajo.